Hola, ¿cómo están amigos? Les saluda de nuevo Corín Villalobos y aquí estoy con Lucas Medina, un argentino que ha venido aquí a Carolina del Norte a votarla de honrón porque la verdad que en medio de la pandemia él se reinventa y ya al final, ya lo que consideramos nosotros que es el final de la pandemia, porque ya nos estamos viendo las caras, porque ya no hay mascarillas, pero bueno, seguimos cuidándonos unos con otros. Empresarios latinos como él echan para adelante y nos presentan más propuestas. Hace poco estuvo ofreciéndonos a toda la comunidad latina el concierto de Ricardo Montaner, que fue un éxito total, realmente una gran satisfacción, una gran alegría para la comunidad venezolana que está aquí, pero latinoamericana también. Y ahora está anunciando que ya tiene reservada la fecha para traer a Carolina del Norte a Rafael, ese cantante de todos los tiempos con el que muchos de nosotros hemos crecido y fíjense, eso va a ser el 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre y aquí está. Lucas para contarnos detalles, pero no nos cuentes todavía del concierto. Háblanos de cómo es que acá podemos persistir, Lucas, y cuáles son las claves para mantenerse en el sector de la organización de eventos. Bienvenido a la conexión una vez más. Gracias Corín, gracias por estar siempre pendiente a lo que hago, lo que hacemos básicamente, porque no soy yo solo, siempre hay un grupo de gente que está pendiente y trabajando juntos, ¿no? Para que los espectáculos sigan dando. Como vos decías, fueron dos años fuertes, difíciles, donde se nos complicó bastante para poder hacer algún evento, por las restricciones que había, cuando se empezó a liberar un poquito más la cosa, ya pedían también el tema de la vacuna, y mucha gente no estaba de acuerdo, y ahora se liberó un poco más todavía, ¿no? Donde en los eventos no están pidiendo ese requisito, ¿no? Entonces es como que uno se anima un poquito más también a poder seguir haciéndose estos espectáculos, y vale aclarar que, bueno, como dije al principio, se trabaja con gente, hicimos lo de Ricardo Montaner, que lo trabajamos con Sapphire, que fue Cindy Liz, unas amigas con las que hemos trabajado ese concierto, y la verdad es que hay gente que apuesta todavía a lo que son los espectáculos, los conciertos, partidos de fútbol, etcétera, ¿no? Todo lo que hacen. Me van a disculpar, justo estoy en el patio de casa. Excelente, con este día maravilloso, digo, ¿no? 80 grados Fahrenheit, pues... Disfrutando el Memorial Day, así que... Excelente, excelente, bueno, ¿no? Mira, entonces ahora cuéntanos de Rafael. Rafael, viene en noviembre, ¿cuáles son tus expectativas? Qué bueno que estás trayendo a Rafael, ¿y por qué Rafael? Bueno, bueno, las expectativas son altas, ¿ok? De Rafael, porque es una gran estrella, es una trayectoria, 60 años en los escenarios, y hay que tener esa trayectoria, de 60 años, en la música, aparte, ¿quién no lo conoce? Digamos, a ver, toda Latinoamérica conoce las canciones de Rafael, hasta mi abuela las conoce, esas canciones, ¿no? Porque viene de esa época, básicamente, pero siempre, todos, en alguna ocasión, escuchamos canciones de Rafael, seguimos escuchando, y se han hecho hasta nuevas versiones de las canciones de Rafael, así que, nada, hay que disfrutarlo, hay que aprovechar estos grandes artistas, que básicamente ya están en su último tiempo de escenario. Sí, ya están retiradas. Ya están por retirarse, y que venga por primera vez a Carolina del Norte, creo que lo hace especial. Solamente viene a Carolina del Norte, después va a estar en Nueva York, va a estar en Los Ángeles, en Florida, y así que tenemos el privilegio de poder tenerlo. Por primera vez. Excelente, cuéntanos detalles de ese concierto, en dónde va a ser, a qué hora, y ya lo anunciamos desde hoy, pero vamos a estar muy pendientes de hacerles a nuestra comunidad recordatorios frecuentes, para que no se pierdan de este espectáculo, pero cuéntanos más. Bueno, faltan seis meses exactamente para el concierto, es mucho tiempo, bueno, para los que organizamos, los sentimos que es mañana el evento, siempre, ¿no? Porque trabajamos con la promoción, y queremos alcanzar la mayor cantidad de gente posible, y es el trabajo que hacemos día a día, porque mucha gente cree que los promotores solamente trabajan el día del evento, que el artista viene, ya está, que ya estaba todo armado, y no. Que lo van a buscar al aeropuerto, lo montaron en el escenario, y ya está. Hay mucho trabajo atrás de cada evento, muchísimo, y eso hay que entenderlo, hay muchísimo trabajo de organización. Así que nada, él se va a estar presentando el domingo 13 de noviembre, a partir, las puertas van a abrir a las 6, 7 de la tarde, y vamos a confirmar pronto el horario de apertura de las puertas. Nada. Y va a ser el Duke Energy Center. El Duke Energy Center en el Memorial Auditorium. Es un auditorio histórico de acá, de Rally. Hermoso, muy lindo. No sé si has estado, si tuviste la oportunidad de estar. Bueno, es un lindo teatro, donde la acústica es buenísima, donde el artista lo ves de cualquier ángulo. Nada, y hay que... También lo que quería aclarar es que hay que apoyar a la gente que hace eventos locales. Pues yo soy un promotor local, ¿no? Y hay muchos eventos, pero son gente que vienen de Nueva York, de Florida, de otros lados, y la gente tiene que apoyar a la gente que está trabajando acá localmente, ¿no? Es muy difícil para nosotros traer estos artistas. Es dificilísimo. Parece que no es que levanto el teléfono y le digo, Rafael, ¿quieres venir a cantar? No, hay que cumplir con ciertos requisitos para poder traer estos tipos de artistas. Y que cuesta muchísimo hacer estos tipos de eventos. Así que, nada, quería decirlo. Quería decirlo porque... Sí, ese llamado es válido, muy válido que apoyemos el talento local, los emprendedores locales, los empresarios organizadores de eventos locales, y ya nos podemos despedir de este contacto. Pero te quería preguntar, Lucas, ¿cuáles son los principales desafíos que asume un organizador de eventos? Justo estabas diciendo que no era fácil, pero ¿cuáles podrían ser esos principales desafíos que se pueden vencer? Y, bueno, la gente que empiece a poder compartir, invitar a los amigos para poder ir a esos conciertos, ¿no? A ver, las inversiones que se hacen en estos tipos de eventos con esta calidad de artista son altísimos. Son muy altos los precios, los costos, absolutamente todo. Entonces, es bueno entender porque la gente te comenta por los precios de los tickets, ¿viste? ¿Por qué el precio está...? Y porque tiene un costo alto, realmente. Y también tenemos que entender que el artista lo vale. El artista es una persona reconocida mundialmente. Y que tenemos la posibilidad de tenerlo acá, hay que ser agradecido, decir, ¡guau! Siempre lo quise ver, siempre quise escuchar a esta persona en vivo, siempre lo escuché, o en disco, en cassette, o en YouTube. Y esta oportunidad la tenés para verlo en vivo, en directo, con toda la banda, va a haber una puesta en escena espectacular, luces, sonido, una agrupación increíble, unos músicos increíbles. A ver, a mí me mandan videos de previos shows donde pude ver esa calidad de espectáculo y te quedás impactado realmente de lo que hacen. ¡Qué bueno! Entonces, ya ahí está. La antesala a el concierto de Rafael aquí, en el Duke Energy Center. Eso va a ser el 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre. Faltan seis meses, pero en seis meses nos dará tiempo de invitar a la mamá, a él, papá, a los primos, a los hermanos, a los amigos. Así que vayan preparándose, vamos todos. A apoyar a la familia, a disfrutar. A ver, yo hago algo cada vez que voy a los conciertos, que no son míos, obviamente que voy a otros conciertos, es prepararme el día de la preparación, decir, che, el domingo a la tarde voy a ir a ver a Rafael, es una cuestión de disfrutar todo el proceso, ¿no? Desde que uno se prepara, de que invita a un amigo, de que se van a tomar algo, llegar temprano. Exacto. Los que viven en Greensboro, los que viven en Charlotte, ya pueden tomar viaje temprano, organizar, donde, digamos, que estamos diciendo esta primicia, esta exclusiva, que la tiene la conexión, seis meses antes, para que tenga usted el tiempo, de organizar todo, y poder disfrutar, así como dice Lucas, este gran espectáculo, y organizarnos, y llevar a la mayor cantidad de personas posibles, así que a apoyar el talento latino. Y una cosa que te quiero contar, que solo, a ver, vos sos la primera que se entere, y la gente que está escuchando, es que vamos a sortear el Meeting Creek, ¿ok? O sea, ¿lo vamos a sortear por qué? Porque siempre el Meeting Creek lo hacen, los que se sientan enfrente, y pagan el boleto más alto, dicen, no, porque lo ven de cerca el artista, y lo quiero conocer. En este caso, vamos a hacer algo diferente, vamos a sortearlo. Puede ir el que tenga el boleto más económico, como el que tenga el boleto más caro, ¿ok? A conocer el artista. Va a ser por sorteo, ¿ok? Estamos, a ver, te lo estoy contando un poquito adelantado. Bueno, excelente, aquí, aquí está. Está lindo porque, te puede tocar, te puede tocar, comprando cualquier boleto que tengas, ir a conocer el artista y sacarte una foto. Así que, eso está bueno. ¡Qué emoción! Es una oportunidad, que en esto, imagínate que el día del evento, el día del evento, vos llegás, te sentás en tu butaca, y si fuiste ganadora de esa oportunidad, vamos a llegar con una cinta, una bandita de VIP, y vas a venir a conocer el artista. ¡Ay, qué emoción! Así que, bueno, puede pasar, a cualquiera le puede pasar, ir a conocer el artista esa noche. Bueno, y con esta primicia doble, entonces, nos quedamos, porque te puede tocar a ti, no puedes faltarte al show, porque, bueno, es una oportunidad que pocas veces se repite, así que, bueno, nada, gracias, Lucas, por esta gran información, y bueno, estamos muy, muy, muy pendientes, del tránsito del tiempo, y vamos a estar, pues, como decía, en unos minutos, haciendo recordatorios, de que este concierto va a estar, acá, en Rally, el domingo 13 de noviembre. Domingo 13, exactamente. Cuídate mucho, Lucas, mucha suerte. Gracias. Que estén bien, saludos a todos.